El conservatorio también, escritor, oeta y músico, lo vamos a ver, ¿verdad? A ver, será que es cierto, lo vamos a ver, él va a tener una intervención al cara con ese instrumento tan bonito que es el saxopón. Maestro Fernando Ortiz, muchas gracias a su joven, le damos un fuerte aplauso para él. Maestro del conservatorio, nos peten, flores.